Abarrotes de Unosusa, solo precios bajos todos los días. Presenta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto que nos esté acompañando en este segundo día de la semana para que esté informado de las noticias más relevantes que acontece en nuestro estado. Como cada noche es un gusto saludar a Patricia Espinosa en Lengua de Seños Mexicano y por supuesto le recuerdo que si quiere sintonizarnos lo puede hacer a través de nuestra señal el 4.1 o también por nuestras diferentes redes sociales. Usted las conoce muy bien. Estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube e Instagram como Tele Yucatán. Nosotros nos encontramos en la calle 33, avenida Pérez Ponce, por 56 Centro. Pero si prefiere, puede comunicarse con nosotros a través de la línea telefónica. Es el 940-7600. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Y es que esta noche nos trasladamos a un inicio a Chaxinquín, en donde estuvo presente el gobernador Mauricio Vila, entregando apoyos al sector agrícola con la finalidad de impulsar al campo y por supuesto reanudar la siembra en diversas zonas. En Chaxinquín, el gobernador Mauricio Vila-Dosal inició la distribución de 8.900 toneladas de semilla de maíz para consumo a beneficio de 224.000 familias de 75 municipios del estado. Los sacos de maíz de 20 kilogramos se entregarán en las casas de las familias beneficiarias con el programa Seguridad Alimentaria, que representa el esfuerzo presupuestal del gobierno del estado de 61 millones de pesos. Vila-Dosal atestigó el cargamento de los primeros 800 paquetes de semillas de maíz a las camionetas que se dirigieron a las comisarías de Ixbosh e Ixnohayab de esta localidad. El secretario de Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loesa, explicó que se entregarán 448.500 sacos de 20 kilos de maíz para consumo, que contienen las 8.900 toneladas, en más de 75 municipios para las familias yucatecas que más lo necesiten. Luego, acompañado del secretario de Desarrollo Social, Roger Torres Peniche, el gobernador entregó 25 acciones de vivienda que constan de 10 baños ecológicos con biodigestor y 15 cuartos dormitorios adicionales. Muchas gracias al señor gobernador, nos da un apoyo. Pues ahorita estoy, bueno, estoy muy contento, ahí donde duermo no me muevo. Torres Peniche resaltó que a la fecha la administración estatal entregó más de 21.000 acciones y este año se realizarán 3.000. La secretaria de Educación del Estado, Loreto Villanueva Trujillo, expuso a Vila Dozal las obras de mantenimiento y ampliación de espacios educativos en cinco escuelas de la comunidad, con la inversión de más de 1.8 millones de pesos, a beneficio de 615 alumnos. Tele Yucatán te informa. Resaltan acciones del Gobierno del Estado a favor de las niñas, niños y adolescentes. En el marco de la primera sesión ordinaria 2021 del Consejo de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Coordinación Estatal del Pacto por la Primera Infancia reconoció los avances y acciones que ha promovido el Gobierno Estatal a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en favor de la niñez yucateca. En la sesión virtual de trabajo, María Cristina Castillo Espinosa, titular del DIF Yucatán, señaló que desde el día 1 de esta gestión gubernamental, la dependencia a su cargo se ha concentrado en atender su alimentación y salud, prevenir la violencia y otras situaciones de riesgo, así como promover sus derechos. También se señaló que la Iniciativa de Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada ante el Congreso local en diciembre pasado, es una muestra del interés que existe en la presente Administración para brindar protección y respeto a las prerrogativas de dicho sector de la población. La iniciativa contempla cambios trascendentes como la transición de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia a Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, la cual será un organismo con autonomía técnica y de gestión para realizar las funciones de su competencia. Vamos a platicar de otros temas y es que Mérida se posicionó como la primera ciudad en la utilización del triciclo a nivel nacional. En Yucatán, además de ser un medio de transporte por años, ha servido para mover herramientas, mercancías y para generar el autoempleo y dinámicas económicas importantes. Su uso es toda una tradición y referencia en el Estado que debe conservarse. En Yucatán, el triciclo es un medio de transporte, en especial en las comunidades del Estado, pues se utiliza tanto para llevar carga como personas. Andrea, vecina de Chocholá, es un claro ejemplo, pues aprendió a manejar el triciclo desde los 10 años, aunque toda su vida se transporta en el vehículo. Siempre salíamos nosotros a vender en las calles aguacate, tomate, cilantro, rábano. A veces salíamos a vender en pozole. Es una herramienta indispensable en su día a día y una forma de conservar las costumbres que inculcaron sus padres. Ya tiene tres años que me voy a la terminal de taxi de Chocholá a vender panuchos, salbutes, empanadas, a vender comidas de ración para ellos, para el pasaje. De la vista nace el amor. Por eso, Andrea se vista a diario con sus blusas con bordado de hilo contado, para que cualquier persona aprecie la belleza de su cultura. Pasa ejercitando tu cuerpo, es algo que pues desde hace muchos años era el medio de transporte que se utilizaba para ir a otro lugar o para hacer alguna actividad. Y pues pienso que debería seguir siendo parte de una cultura, porque es algo que nos sirve mayormente y creo que no contamina el medio ambiente. Después de ayudar a sus papás, Andrea suele visitar a sus amigos y los recoge para pasear por las calles de su municipio. Trabajo, ejercicio y diversión en un mismo vehículo. Andrea desea que más jóvenes aprendan a usarlo para conservar las costumbres yucatecas. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Le platico que en Yucatán hay más de 400 especies de aves, lo que hace al estado un buen lugar para la observación de aves. Esta es una actividad que consiste en el avistamiento, observación y también el estudio de estos animales en su entorno natural. Esta actividad de ocio se hace turística cuando el observador se traslada a los lugares idóneos para avistar y estudiar las aves que más le interesan. Y es un área que puede aprovecharse en Yucatán. La observación de aves es uno de los nichos turísticos que se debe fomentar para aprovechar que Yucatán tiene gran diversidad de especies que habitan en su ecosistema. El avistamiento de aves es una industria sin chimeneas que genera millones de dólares al año, no solo en el ramo turístico, también en el área de servicios. Costa Rica, Belice y Colombia obtienen importantes ingresos derivados de la observación de aves. El turista que ama la aventura gasta más del doble que el paciente tradicional porque invierte 100 dólares más por gastos de equipo, travesía e información. En el país hay más de 100 especies de aves y más del 50% se pueden observar en la península que se deben aprovechar. La riqueza en cuanto al componente de avifauna es muy importante. En sí, la región de la península de Yucatán, entre los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, se estima que albergan el 50% de las especies registradas en México. Además, es un sitio en el que convergen diferentes condiciones que permiten recibir muchas aves migratorias y además alojar un importante componente de aves residentes. Esto le da un gran potencial en lo que mencionan sobre el avistamiento de aves como una fuente alternativa de aprovechamiento para las comunidades rurales. También hay demanda de guías especializados para llegar a los lugares donde se pueden avistar las aves, así como la necesidad de capacitarlos y ser guardianes del hábitat. Con información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán, te informa. El pasado 23 de febrero en el fraccionamiento Las Américas, lamentablemente sucedió el homicidio de JDC. Este día se detuvo a dos posibles involucrados en esta agresión. Luego de 168 horas de trabajo con apoyo de las cámaras de videovigilancia, capacidad técnica de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado y de los reportes de la sociedad, se detuvo a dos posibles involucrados en el homicidio de JDC el 23 de febrero en el fraccionamiento Las Américas. Los vecinos del asentamiento reportaron al 911 el cuerpo sin vida de un hombre en la calle 55 por 132, quien recibió diversos disparos por personas a bordo de un vehículo con placas del Estado. Se desplegó un operativo para dar con los sospechosos e inició la triangulación de información entre las autoridades competentes para dar con los posibles autores. Se encontró, entre otros indicios relevantes, tres casquillos repercutidos calibre 9 milímetros y un cartucho color dorado calibre 9 milímetros, un teléfono celular. Dos días después se localizó un vehículo con las características reportadas. Con los sobrevuelos del helicóptero, más el trabajo del personal en tierra, el día jueves 25 de febrero del 2021, se logra ubicar en un predio en construcción el vehículo presuntamente involucrado. Con estrecha y oportuna colaboración de la Fiscalía General del Estado, se asegura el vehículo y previa orden de cateo. La Fiscalía General del Estado giró órdenes de aprehensión con sus homólogos de Campeche, Tabasco, Quintana Roo, Chiapas, Ciudad de México y Estado de México. Por sus propias investigaciones, personal de la Policía Estatal de Investigación, se entralada hasta el Estado de México, en donde se ubica y detiene en la noche del día de ayer, primero de marzo, a menos de una semana de cometido el crimen, al segundo indiciado, el cual es trasladado de manera inmediata a esta ciudad. Como resultado de las indagatorias, AEP condujo el vehículo y DAP detonó el arma que privó la vida de un sujeto en el fraccionamiento. En breve, se imputará a ambos, se vincularán al proceso y se le aplicarán la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Nos vamos rápidamente a la primera pausa comercial, no se despegue, regresamos con más información. En Abarrotes de Unlosusa sabemos que México nos pide que saquemos lo mejor de cada uno de nosotros. El sol volverá a salir con más fuerza. Abarrotes de Unlosusa, queda pintada. En apoyo de la economía familiar, el Ayuntamiento de Mérida trae para ti Computadora en Casa. Programa que ofrece el subsidio del 40% de la adquisición de una computadora y el financiamiento del 60% restante. Así, impulsamos la educación en línea de niñas, niños y jóvenes. Unidos Podemos, resultados a diario. Son 137 pesos. Son 137 pesos. De aplausos no se come. Por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos. El PT está de tu lado. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet. Desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. En México, el sol sale para todas. Porque trabajamos por tener un país donde se valore y respete a las mujeres. Desde hace muchos años luchamos para acabar con la discriminación y la violencia. Con leyes para garantizar la seguridad y la plenitud de todas las mujeres de México. Con gobiernos incluyentes donde la igualdad, la equidad y la paridad sea una realidad en todos los niveles. Para escuchar la voz de las mujeres y que participen en las decisiones más importantes. El sol sale para todas. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península. Con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar. Los domingos a la una de la tarde por Tele Yucatán. Ya de regreso y nos trasladamos a Cagua, en donde continúa la supervisión y aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a los adultos mayores. El secretario de Salud del Estado, Mauricio Sauri Vivas, supervisó en Cagua el inicio de la aplicación de vacunas de AstraZeneca Caris contra el coronavirus para cubrir a toda la población de adultos mayores. En la Unidad Médica Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social inició la aplicación del biológico. Acompañado del responsable de la zona número 2 del IMSS, Alejandro Pérez Aguilar, el secretario de Salud observó el proceso de vacunación. A la fecha, en Falladolid, Motul, Concal, Humán y Cagua se aplican las vacunas contra el COVID-19 a personas de 60 años en adelante. Sauri Vivas reiteró la importancia de continuar con las medidas sanitarias. Las dosis que se aplican a adultos mayores en Cagua corresponden al embarque de 15.630 vacunas que llegaron al estado el 14 de febrero. Las vacunas son administradas a la población que previamente se registró y seleccionó por medio de las plataformas del gobierno federal, que tiene a su cargo su planificación y los protocolos, y el gobierno estatal solo apoya con las tareas. Tele Yucatán te informa. Y ahora nos vamos directo al parte médico de este segundo día de la semana. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. El jueves 25 se recibieron 10.725 dosis de vacunas Pfizer contra el coronavirus. Estas dosis se están aplicando de la siguiente manera. 2.925 son para la primera aplicación al personal de salud de primer nivel de atención en los centros de salud de los servicios de salud. Yucatán y unidades médicas familiares del IMSS y el Issste en el interior del estado. Ya se aplicó el 100% 2.925 para personal médico de áreas COVID que ya recibieron la primera aplicación. Ya se aplicó el 100% 4.875 para adultos mayores de Enumam. En este municipio el avance de vacunación es del 73%. El domingo 14 de febrero llegaron a Yucatán 15.630 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Se vacunó a adultos mayores en los municipios de Valladolid, Motul y Concal. Según consta en el último corte realizado, el avance fue del 99%. De este lote, las dosis restantes fueron destinadas a la población de adultos mayores de Ecagua. Ahí el avance es del 30%. Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 224 pacientes en hospitales públicos. 28.437 pacientes ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 32.734. Hoy se detectaron 50 nuevos contagios de coronavirus. 29 en Mérida, 4 en Acanqué y en Izamal, 3 en Humán, 2 en Canacín y Ticul, 1 en Chancón, Chapap, Jalachó, Suquilá, Tecach y Valladolid. De los 32.734 casos positivos, 274 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 20.258 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 5.802, en la zona oriente 5.459, en la zona centro 1.922. En la zona sur 2.758, en la zona poniente 4.317. Lamentablemente en este parte médico informamos de 12 fallecimientos. Son 7 hombres y 5 mujeres de un rango de edad de 38 a 85 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica. 7 residían en Mérida, 1 en Mashcanú, 1 en Tecach, 1 en Ticimín, 1 en Humán y 1 era foráneo. En total son 3.495 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 578 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 224 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Según información de la Asociación Dental Mexicana, un 60% de mexicanos no se cepilla adecuadamente los dientes y solo el 15% acude al dentista cada 6 meses. Sin embargo, las consecuencias de no tener una adecuada higiene dental van más allá del mal aliento o incluso que las caries. Las caries pueden ocasionar desde la pérdida dental hasta un infarto. Manifestó el estomatólogo Jorge Castilla Romero. Desde dolores hasta desafortunadamente pacientes que pueden terminar hospitalizados por una caries que no se atendió a tiempo. Los malos hábitos de higiene en niños y adultos, la alimentación y la carga genética son los principales factores que causan las caries que afectan al 95% de los mexicanos y yucatecos. Lo primero que vamos a notar es que empieza a cambiar de coloración el diente. Cuando comienza una desmineralización, que es el término que damos cuando van perdiendo calcio en los dientes, se tornan blancos. Si eso no lo atendemos, en este momento todavía es muy revertible. Pero si no lo atendemos, esta mancha se torna café. Si eso no lo atendemos, empezamos a ver pequeños orificios que se pueden convertir en grandes orificios con más complicaciones. Castilla Romero dijo que es importante realizar un cepillado con la técnica correcta durante tres minutos después de cada comida. Un buen cepillado bucal no solo repercute en el buen aliento, sino en la forma en que masticamos, en la forma en que hablamos, en la salud general de todo nuestro cuerpo. Se estima que solo el 30% de la población se cepilla los dientes tres veces al día. En experiencia personal les puedo decir que hay veces, nos hemos encontrado con pacientes que ya están a punto de dormir, se lavaron la boca, pero se les antojó un vaso de leche, pero se les olvida volver a cepillar la boca, lo cual genera que el azúcar que estaba contenida en esa leche, ahí se quedan las ocho horas que nos vamos a dormir y las bacterias empiezan a trabajar y hacer las maldades que saben hacer en nuestra boca. Es importante acudir a la valoración con el dentista cada seis meses para la detección oportuna, tanto de caries como cualquier otro padecimiento. Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. En Yucatán contamos con el Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica, centro único en la península y uno de los más grandes en el país. Además, el IMSS es la primera institución en América Latina en contar con esta estrategia. Yucatán cuenta con el Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica más grande del país, que abrió sus puertas en 2020 y desde entonces se ofrecieron 179 cursos, en los que se capacitó a más de mil estudiantes, médicos, enfermeras y personal de salud, informó su director José Armando Amaro Solís. El centro del Instituto Mexicano del Seguro Social también fue primordial para la capacitación del personal de salud en la atención de la pandemia, como el uso de equipo de protección personal, reanimación cardiopulmonar e intubación. El centro cuenta con 40 simuladores de todas las edades y de ambos géneros. Que van desde la edad prematuro, las tan niños y adultos, tantos de ambos géneros. Contamos con un asiento específico para la atención de partos. El centro está ubicado en la calle 60 con avenida Alfredo Barrera de Residencial Pensiones Tercera Etapa. Se espera que este año abra sus puertas a la capacitación de estudiantes y personal de salud de otras instituciones públicas y privadas de salud. Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Nos vamos rápidamente a una pausa comercial y estamos de regreso con más en Tele Yucatán, te informa. En Abarrotes de Unosusa sabemos que México nos pide que saquemos lo mejor de cada uno de nosotros. El sol volverá a salir con más fuerza. Abarrotes de Unosusa, queda pintado. Cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante, ninguna de ellas, ninguno de ellos se echó para atrás. Con las medidas sanitarias pertinentes, sal y elige a quienes ocuparán los más de 21.000 cargos de elección popular. Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste. El último día es el 10 de abril. No lo dejes para el último. Si no la recoges, no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE Aviso importante Como medida de prevención para continuar con la reactivación económica y no volver a semáforo rojo, el uso de cubrebocas es obligatorio. Recuerda que si no lo tienes, corremos el riesgo de aumentar los contagios. Es momento de reforzar las medidas que han funcionado. Usa cubrebocas, mantén la sana distancia y lávate las manos. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del Estado. Cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante, ninguna de ellas, ninguno de ellos se echó para atrás. Con las medidas sanitarias pertinentes, sal y elige a quienes ocuparán los más de 21.000 cargos de elección popular. Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste. El último día es el 10 de abril. No lo dejes para el último. Si no la recoges, no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE Demos gracias a Dios porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Estimados hermanos, la Arquidiócesis de Yucatán, en conjunto con Tele Yucatán, en camino a esta nueva normalidad, continuaremos transmitiendo la misa todos los días, de lunes a domingo, a las seis y cuarto de la tarde. Acompáñenos juntos todos los días. Sea alabado Jesucristo. Y trabajando en una Mérida más verde y sustentable, al inicio de su administración, el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, puso la meta de sembrar 100.000 árboles. Hoy, esta meta se ha cumplido. El alcalde, Renan Barrera Concha, encabezó la plantación del árbol número 100.000 de su administración, con lo cual se cumplió la meta programada en el Plan de Infraestructura Verde 2018-2021 para mantener el desarrollo sustentable del municipio, a beneficio del medio ambiente y la calidad de vida de los meridanos. Durante breve ceremonia realizada en el Parque de San Sebastián, el concejal subrayó que con las acciones de arborización realizadas, Mérida es reconocida como ciudad árbol por segundo año consecutivo por Three Cities of the World. Habla también del interés, del compromiso de miles de meridianos que están comprometidos y más gusto me da cuando veo que van con niños, cuando van familias enteras y que es pues todo un evento para ellos recibir, sembrar y ver crecer sus árboles. Continuarán las labores de plantación de árboles en la ciudad y sus comisarías para seguir en la construcción de la Mérida de Diez a la que todos aspiramos y tenemos derecho. Para alcanzar la meta de 100.000 árboles plantados, se realizaron jornadas en espacios públicos, cruzadas forestales, el programa Adopto en Árbol y otras acciones como el programa de estacionamiento y pisos urbanos en la Universidad Modelo, Cementerio Xoclán y Parque de Deportes Extremos, se realizó el programa Inventario de Arbolado Urbano y la aplicación Árbol Meet. La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, Saida Rodríguez Gómez, reconoció la labor del ayuntamiento y la sociedad civil interesada en el cuidado del medioambiente y resaltó las acciones conjuntas entre las autoridades estatales y municipales para lograr las metas de arborización y la cultura del cuidado ambiental. Tele Yucatán te informa. Vamos a platicar de otros temas porque con el fin de concientizar sobre el valor que tiene el voto, así como impulsar la participación ciudadana en las elecciones 2021, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo lanzó la campaña Yo Voto Porque Quiero a México. En esta campaña participarán las 256 cámaras adheridas a la Concanaco y las 650 delegaciones de todo el país. En la presentación de la campaña Yo Voto Porque Quiero a México, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos, manifestó que el ejercicio democrático y la participación ciudadana son trascendentales para pensar en el fortalecimiento social del país. En este año, los mexicanos estaremos inmersos en un proceso electoral de grandes dimensiones. Será la elección más grande que hemos tenido en la historia, tanto por el número de cargos que estarán en competencia, como por el número de partidos que participarán, pero sobre todo porque se definirá el rumbo que seguirá el país en los próximos tres años en materia legislativa. Por medio del convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral, las cámaras de comercio se comprometieron a desarrollar estrategias neutrales para fortalecer la cultura democrática y cívica, así como difundir información de las facultades que tendrá cada representante en caso de ser elegido. Nos comprometimos a inscribir observadores electorales de nuestras 256 cámaras del país, de 650 delegaciones, tendremos observadores electorales en los 300 distritos del país, vamos a inscribir al menos 2.000 observadores electorales, formaremos brigadas de observación y estableceremos un cuarto nacional de observación el día de las elecciones. La campaña pretende despertar el interés de la ciudadanía para que se convierta en los principales actores electorales del 6 de junio y aumentar los sufragios en las elecciones intermedias, porque en 2015 se registró el 47.7% de participación del padrón electoral. Al sumergirnos en nuestra vida diaria, en ocasiones podemos olvidarnos de un valor que es muy importante, la solidaridad. Usted puede ser parte fundamental para el apoyo de niñas y niños con discapacidad motriz para que puedan recibir una atención médica y también educativa. Aquí le decimos cómo. Este mes, en las más de 500 sucursales de abarrotes de UNOSUSA, los colaboradores solicitarán a la sociedad unirse al redondeo a beneficio de la institución de asistencia privada Construyendo Sonrisas, que apoyan a niños con terapias médicas y de rehabilitación. La asociación es beneficiaria con el redondeo de la empresa desde hace 10 años, recursos que usan para ofrecer diversas terapias a quienes más lo necesitan. Te prestan su infraestructura, como es el caso de UNOSUSA, que aplicará el redondeo en todas sus cajas, en todas sus sucursales. Es para nosotros un gran alivio, es una gran felicidad y que se van a beneficiar con el servicio de terapias. Las terapias físicas, las terapias de alimentación, las de lenguaje o comunicación, las de intervención temprana para los nenes recién nacidos y que además están en el mejor momento de recibirlas. El año pasado, Construyendo Sonrisas recibió 202 mil 669 pesos como parte del redondeo. Esperamos superar la cifra de los 200 mil pesos en todas nuestras tiendas, en todas nuestras cajas, a través de todos nuestros colaboradores, porque sabemos que el propósito de la asociación está encaminado a una actividad de gran piedad y de gran necesidad. En la caja de cada sucursal de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, se pedirá a la sociedad unirse al redondeo para ayudar a 126 personas, de los cuales 57 de forma directa reciben, cada una en promedio, 112 terapias educativas y de rehabilitación, alimentos y servicios de apoyo a las familias. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Nos vamos rápidamente a una pausa comercial, pero regresando estará con nosotros Hermilo López Balam con la información en Lengua Maya. En Abarrotes Dunosusa sabemos que México nos pide que saquemos lo mejor de cada uno de nosotros. El sol volverá a salir con más fuerza. Abarrotes Dunosusa Quédate en casa Hola, soy Santos Tuz, soy de Uxquizcap Yucatán, soy difusor de la lengua maya a través de las redes sociales. A través de Teleyucatán te estaré enseñando pequeñas frases o palabras en maya para que tú puedas aplicar en tu vida diaria. ¡Vamos a aprender maya! En 2018 ofrecimos Transformar la basura en energía Permiso laboral para asistir a reuniones escolares Impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa Todas estas propuestas ya son ley En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad Juntos podemos cambiar nuestra realidad Partido Verde Teleyucatán a través de su canal 4.2 de señal abierta les traerá las clases de primero, segundo y tercero de secundaria No esperes más y sintoniza Teleyucatán 2 en el 4.2 para ver Aprende en Casa 2 Dicen que Alex Castillo a cada momento dice ¡Qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento a mover el cuerpecito con Tropi Bailando los sábados a las 2 de la tarde por Teleyucatán Este programa es clasificación A apto para todo público Se lo prometía antes de irnos a la pausa comercial Ya está listo nuestro querido Hermilo López Balán con la información en lengua maya Mi querido Hermilo Yutzilacap ¡Vamos contigo! 75% de la información en lengua maya en el Tulum y el Yucatán 20 kilos y el que se presenta a los botones y 20 kilos y el que se presenta a la seguridad alimentaria en el Tulum y el Yucatán 61 millones de pesos por el que se presenta en el Tulum y el Tulum y el que se presenta en el Tulum y el que se presenta en el Tulum blanqueña 2 km por el que se presenta en 3 seis pincelmos por Tull 23 y el que se presenta en el Tulum 72 al desarrollo rural Durante 25 déc�� alumno 3 n 2 entre Aquí estamos hablando de un gran consejo de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. que teníamos que tener un trabajo de la Fiscalía de Vázquez y otros grupos, y lo que nos interesa para nosotros la faz falta para el Norte, que nos interesa a María Cristina Castillo Espinoza, nos interesa que estábamos a ver que estábamos en el Congreso que no se realiza. Aquí con respecto a los Estados Unidos, El Congreso de la Defensa del Menor y la Familia El Congreso de la Defensa del Menor y la Familia El Congreso de la Defensa del Menor y la Familia El Congreso de la Defensa del Menor y la Familia El Congreso de la Defensa del Menor y la Familia El Congreso de la Defensa del Menor y la Familia Mi querido Ervilo, muchas gracias, que tengas una bonita noche y nos vemos mañana. Nosotros nos vamos directo con el querido Santos Tuz para aprender un poco más de la lengua maya. Hola, soy Santos Tuz. Ya aprendimos tres maneras de saludar. Ahora aprenderemos algunas despedidas. ¡Vamos a aprender maya! Despedidas. Iniciamos con el más conocido, con el que más se utiliza. Seguramente lo has escuchado. Bueno, y se dice... Malo, malo, malo. La segunda es cuídate. Y la puedes utilizar cuando una persona te preocupa bastante y quieres que llegue bien a su lugar de destino. Y se dice... Que te vaya bien. Esta la podrías utilizar cuando le deseas bien a una persona. Ya sea cuando vaya al trabajo o algún viaje. Ya aprendimos cómo saludamos y cómo nos despedimos en maya. Bueno, cuídense. Recuerde que si quiere repasar toda la información y todas las palabras que Santos Tuz les ha enseñado en lengua maya, lo puede hacer a través de las redes sociales, en la página de Facebook de Tele Yucatán. Ahí podrá encontrar todas las cápsulas de nuestro querido Santos Tuz. Nosotros seguimos con la información y es que Yucatán se caracteriza por tener una amplia variedad de platillos típicos que enamoran los paladares de turistas extranjeros y nacionales, gracias a su sazón y condimentos característicos, como el achiote, semilla de la que se elabora el condimento que aporta la identidad gastronómica de nuestro estado. El achiote es un condimento icono de la gastronomía yucateca, elemento representativo de la cultura, tradición y tarjeta de presentación en el país y en el extranjero. Es el condimento estrella de muchos de nuestros platillos, sobre todo de la tradicional cochinita pibil, platillo que trascendió fronteras y tiene fama mundial. El achiote es un árbol que se encuentra en diversos países de América como Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, entre otros, que forma parte de su gastronomía. Entre los mayas prehispánicos el achiote tuvo una connotación especial, porque el color rojo tuvo una relación con la sangre y se utilizó para preparar una bebida espumosa de cacao. Cuando se comenzó a forjar la gastronomía yucateca con la influencia de otros países, en especial de España, el achiote fue el condimento principal. La gran similitud de la receta del lechón ibérico que es referente de la mezcla de gastronomías, que se tejieron con los años con características únicas en Yucatán y dieron como resultado la cochinita pibil y el famoso lechón enterrado. El chef Alberto Lavalle calificó al achiote como el ingrediente emblemático de la cocina yucateca. Es uno de los ingredientes más emblemáticos que tiene nuestro estado, más explotados y más usados, básicamente más producidos. ¿Por qué? Porque con eso se utiliza nuestro menú gastronómico acá en Yucatán. Básicamente la cochinita, cuántas cochinitas se hace cada domingo en todo el estado de Yucatán. Y se prepara básicamente con un recado, que el recado se hace con el achiote. Aunque la achiote cada vez es más comercial, pues se encuentra en los puestos de recados de los mercados, cada receta es especial y pasa de generación en generación. El reporte es de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Nos vamos rápidamente a una pausa comercial y estamos de regreso con más información. Hemos estado en semáforo rojo casi todo el año. Y aunque sabemos que ha sido un año lleno de problemas y retos. Es momento de seguir adelante. En RSP nos identificamos con las mexicanas y los mexicanos que siempre tienen el semáforo verde para ingeniárselas y salir adelante. Nosotros somos una red ciudadana progresista, que como a ti, nada nos detendrá para llevar a México adelante. R.S.P. Súmate a la red progresista y vamos juntos adelante. Entra a redessocialesprogresistas.org ¿Ya sabes cómo funciona el carril Bus Bici? Te lo explicamos en tres puntos. Los podrás identificar porque son carriles más anchos. Dan preferencia a bicicletas y transporte público. Los ciclistas deberán ir siempre del lado derecho. Y el transporte público deberá avanzar sobre unos cojines de seguridad. Los vehículos y transporte motorizado podrán entrar al carril para cruzar la avenida, girar, entrar a estacionamientos o cocheras. Siempre con precaución y dando prioridad al ciclista. Con estas acciones podrás llegar más rápido a tus destinos en el transporte público. Además agiliza la movilidad y vuelve más eficiente los recorridos para todos. Así que ahora que lo sabes, no olvides respetarlo. Unidos para seguir cambiando. El alma de las costumbres y tradiciones de los municipios de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará por un recorrido a través de los valores de nuestros pueblos en Alma y Corazón de Yucatán. Sábados por Tele Yucatán. ¡Qué gusto que nos acompañe! Queremos darle la bienvenida al gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, quien nos va a estar acompañando cada semana en este espacio para platicarle a todos los yucatecos de las principales acciones que está realizando el gobierno del estado y por supuesto también para despejar dudas. Hola, soy Santos Tuz, soy de Oshkutskab Yucatán, soy difusor de la lengua maya a través de las redes sociales. A través de Tele Yucatán te estaré enseñando pequeñas frases o palabras en maya para que tú puedas aplicar en tu vida diaria. ¡Vamos a aprender maya! Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet. Desde cualquier dispositivo móvil, Tele Yucatán va contigo. En la tiendita de Don Pisco, ven en un gran surtido de cosas buenas. Y de pilón te llevarás kilos de diversión. El tendejón de Piscolín, abre sus puertas, los viernes, 7.30 de la noche, por Tele Yucatán. Y esta noche nos adentraremos a la historia en torno a la ex hacienda, Misnebalam. Misnebalam es una antigua hacienda donde fluyen las historias y leyendas, donde se amalgama la ficción y realidad. De Misnebalam solo están las ruinas de lo que fue una próspera hacienda nequenera, diferente a las antiguas que se crearon en la bonanza del oro verde entre fines del siglo XIX y principios del XX. La leyenda de Julián Cito, el niño que fue asesinado en la hacienda, cuyos responsables fueron colgados en un árbol como ejemplo para que la sociedad viera cómo se pagó este crimen, forman parte de sus historias. La historia de Misnebalam es más interesante porque es el reflejo del intento de dar nueva imagen a la industria nequenera, intento fallido por modernizarla y rescatarla por la iniciativa privada. Sufrió lo mismo que sufrieron muchas haciendas. Recuerda que cuando no solo los ejidos sufrieron, la iniciativa privada también sufrió. Cuando se retira el Estado, la iniciativa privada piensa que ahora sí iban a regresar las épocas de las grandes haciendas antes de la reforma agraria. Y la sorpresa que se llevaron fue que la actividad se deprimió y que incluso muchas haciendas que todavía funcionaban acabaron quebrando y abandonadas. Y Misnebalam fue una de ellas. Los fantasmas que rondan el contexto lúgubre del lugar y la atmósfera de miedo que se respira. No pueden esconder los rasgos de una hacienda que quiso modernizar la industria nequenera, que dio gloria a Yucatán. Con información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. El Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Yucatán realizó el primer concurso de declamación, en donde el ganador fue Rubén Avilés González, estudiante de la Facultad de Derecho. En esta dinámica participaron más de 21 estudiantes, así como personal administrativo y manual de distintas dependencias universitarias. Con el poema de su autoría titulado Olvidarla, Nashim Rubén Avilés González, estudiante de la Facultad de Derecho, obtuvo el primer lugar del primer concurso de declamación que organizó el Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Yucatán. El segundo y tercer lugar fueron para Carol Valeria Ibarra Polanco de la Preparatoria 2 e irían al Geraldín Pino Arjona de la Facultad de Derecho, respectivamente. El responsable del programa institucional, Raúl Lara Quevedo, resaltó la participación de más de 21 estudiantes, así como personal administrativo y manual de diversas dependencias universitarias. Los ganadores de los tres primeros lugares recibieron un paquete Guarig y una tarjeta de regalo de una librería comercial con valor de 500, 300 y 200 pesos respectivamente. Por otro lado, Rafael López Herrera, estudiante de la Facultad de Medicina de la Guadi, obtuvo el primer lugar en el concurso universitario virtual de oratoria que organizó el Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo de la Guadi. El segundo y tercer lugar fueron para Sandy Zelaya Barbosa, alumna de la Escuela Preparatoria 2, y Nefitec Canché, de la Facultad de Psicología, respectivamente. Entre los temas que se abordaron sobresalen resiliencia y adaptación en pandemia, retos de la educación ante el COVID-19, así como el arte y la cultura como herramientas para sobrellevar el confinamiento. Se calificaron aspectos como presencia, ademanes de gesticulación y expresión corporal, fluidez y elocuencia, dicción y contenido del discurso. El primer, segundo y tercer lugar obtuvieron un paquete Guarig y una tarjeta de regalo de una librería comercial con valor de 500, 300 y 200 pesos respectivamente. Tele Yucatán te informa. Continuando con temas culturales, presentan la temporada Olimpo 2021 Arte Solidario. Más de 250 artistas participarán en los 200 eventos que se presentarán en la temporada Olimpo 2021 Arte Solidario, que se llevará a cabo a partir de este mes y hasta agosto, informó el director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Irving Berlín Villafaña. Estamos hablando de una temporada que tiene estrenos, que tiene estrenos en danza, que tiene estrenos en teatro, que tiene estrenos en música, que tiene estrenos también para niños, no hay un público que haya quedado afuera. Estarán prácticamente todas las artes. Tenemos diversas exposiciones y diversos contenidos en las artes plásticas. La semana que viene vamos a inaugurar una magnífica exposición de Gabriel Ramírez. También se realizarán las caravanas artísticas los fines de semana, que recorrerán las colonias y comisarías de la ciudad, así como videomappings en el Centro Histórico. El telón de la temporada se levantará este viernes con el espectáculo Flamenco para el Mundo, que se podrá disfrutar de forma presencial o a través de un grupo de Facebook previo pago. Informó que la inversión de esta temporada es cercana a los 3 millones provenientes de fondos y recursos del 2020. A nombre de la comunidad artística, la coreógrafa Erika Torres agradeció que esta temporada sea una realidad. Por convertir un presupuesto pulverizado en posibilidades laborales para todos nosotros y con ello poder regresar de la sociedad el canto del senzontle de todos los artistas de la temporada. Con imágenes de Jorge Quimé, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Nos vamos rápidamente a una pausa comercial y regresamos con la información deportiva. Que tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de Internet. Desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península. Con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la una de la tarde por Tele Yucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice que chévere, que chévere. Y es que la verdad su programa está súper divertido. Porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento. A mover el cuerpecito con Tropi bailando. Los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Demos gracias a Dios porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Estimados hermanos, la arquidiócesis de Yucatán en conjunto con Tele Yucatán. En camino a esta nueva normalidad, continuaremos transmitiendo la misa todos los días. De lunes a domingo a las 6 y cuarto de la tarde. Acompáñenos juntos todos los días. Sea alabado Jesucristo. ¿Qué tantos corajes hace ese beco? ¿Pero cómo no voy a hacer coraje en hoy? Calor, tengo hambre y ahora resulta que mi paradero va a quedar más lejos. Niño, es el nuevo plan movilidad del centro. Ah, ¿y yo qué gano con eso? ¿Cómo que ganas con eso? Que al no haber tanto amontonamiento de gente, evitamos los contagios. Bueno, ahí sí, ¿cómo no va a haber amontonamiento, Samare? Si con esas isla escarpitas que hay todos achocados allá. Pues por eso van a ser las escarpas más amplias, para que tenga mejor movilidad el peatón. Ahí sí tiene razón, Ojo, porque obviamente al ver menos movilidad en el centro, pues hay menos probabilidad de contagio. Y podemos salir más rápido de este isla virus que nos está fregando. ¡Exacto! El nuevo plan movilidad del centro es en pro de la salud. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. Eso, todo por la salud. Ajá. Da tu tanda. Eres más chayote, ¿eh? Mmm, que sí. Ya está listo nuestro querido Antonio Lizama con la información más dinámica, la información deportiva. Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Gracias, Leni Magaña. Ya listos con el bloque deportivo de este martes por la noche. Vamos a hablarles de Lelí Malama, este arte marcial. También vamos a hablar de el ajedrez. Ya presentaron el torneo Modesto Castellón-Castellanos. Y finalmente vamos a cerrar con el ciclismo, con un cereal que se realizó este fin de semana. Todo esto en el bloque deportivo. Con el fin de mejorar el tipo de entrenamientos virtuales de la disciplina Arte Marcial de Lelí Malama, se realizan cursos y talleres gratuitos con ponentes nacionales e internacionales, informó José Trinidad Castillo, titular de la Asociación Yucateca de la Disciplina. Estos cursos y talleres, pues como una vez lo comenté, la Federación Internacional de Lelí Malama World United, pues se ha preocupado por la capacitación, por la enseñanza de profesores y de alumnos. Estos cursos y talleres reunirán a gran cantidad de participantes de todo el país, mientras que por Mérida se esperan tomen el curso poco más de 300 practicantes. La invitación es abierta a todo público, no solo de la Arte Marcial de Lelí Malama, sino para todas las demás artes marciales hermanas. Y pues sí, he recibido algunos saludos y confirmación de algunos profesores, tan solo aquí en la península, pues Quintana Roo, algunos profesores y maestros de Yucatán, de Campeche, de Veracruz, del Estado y la Ciudad de México, de Querétaro, de Zacatecas, Baja California, Chihuahua. Los ponentes serán maestros nacionales e internacionales, entre ellos el yucateco José Trinidad Castillo, y quienes expondrán temas de las modalidades de formas o catas, así como principios básicos y recreativos de este deporte. Los días 20 y 21 de marzo se realizará de manera virtual el tradicional torneo de ajedrez Modesto Castellón Castellanos, que para su edición 27, se esperan ajedrecistas del país y el extranjero, aseguró este martes en conferencia de prensa, Daniel Zacarías Martínez, presidente de la Asociación de Ajedrez de Yucatán. Y esperamos que este, con el tiempo que tenemos de promoción, podamos tener una participación igual o superior, que sirva para que los jugadores locales puedan, aunque sea en la modalidad online, poder foguear con estos enfrentamientos. Daniel Zacarías aseguró que la intención de este torneo, que se jugará los días 20 y 21 de marzo, es seguir con el fogueo de los ajedrecistas locales, en especial para las categorías infantiles y juveniles. Luego de cinco días de intensa competencia, se premió a los ganadores del serial yucateco de ciclismo, organizado por la Asociación de Ciclismo del Sureste. El evento, que constó de cinco etapas y se compitió en cinco categorías, participaron 90 pedalistas, quienes recorrieron 80 kilómetros en diferentes rutas de la costa yucateca. En la categoría Elite, el campeón resultó Donizet Vázquez Burto, seguido por Jorge Bustillos y Elías Briseño. En la categoría Master, de 40 a 59 años, Gabriel Burgos fue el ganador, escoltado por Roberto Escalante y Alberto Pacheco. En Master C, ganó Javier Burgos y le siguieron Orlando Ortiz y Miguel Ontiveros, mientras que en la categoría Femenil, la campeona resultó Laura Rodríguez y le siguieron Valentina Zapata y Wendy Maldonado. Finalmente, en la categoría Novatos, el campeón resultó Samuel Thun, escoltado de Alan Bazán y Luis Vivas. Para el mes de abril, se efectuará otra competencia de carácter peninsular. La información de este martes por la noche, Lenny, yo regreso contigo del otro lado del estudio. Mi querido Antonio, muchas gracias, que tengas una bonita noche. Antes de despedirnos, queremos mandar saludos a las personas que nos están sintonizando a través de nuestras redes sociales. Saludamos a Laura Castillo, a Adriana Vargas, a Marielena Hug, a Dani Márquez. Muchas gracias por su preferencia. Con esto hemos llegado al final de la emisión. Le agradecemos que nos haya acompañado a lo largo de esta hora y le recuerdo que nosotros tenemos una cita mañana, en punto de las 8 de la noche. Porque las noticias no se detienen. Que descanse, bonita noche. Abarrotes de una Susa